¡Hola! Soy Petunia. ¿Tienes listo tu papel y lápiz? Porque hoy vamos a dibujar... ¡Tararán! ¡Baby Boana! Lo que vamos a hacer para comenzar nuestra Baby Boana es... vamos a hacer, como siempre, nuestra cara en forma de rectángulo. De esta forma. Así. Ahora vamos a hacer los ojos que van a ser más grandes de lo normal. De esta forma vamos a hacer un círculo y el otro círculo. Recuerda ponerles el brillo de adentro para que queden más, más bonitos y más hermosos sus ojitos. ¿Ok? De esta forma. Ahora vamos a hacer su boquita. Su boquita vamos a hacer de esta forma así. Vamos a hacer un piquito, vamos a bajar y otro piquito así. Y una rayita abajo. Algo así. Y vamos a hacer una más aquí abajo que va a juntarse con esas dos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer sus chapitas que van a quedar aquí abajo de sus ojos. ¿Ya ves? Vamos a hacer el cabello de Baby Boana. Para esto vamos a ubicarnos de este lado. De nuestro rectángulo aquí en este lado. Y vamos a hacer... Porque Baby Boana recuerda que tiene el cabello rizado. Así que vamos a hacer curvitas de esta forma. Y vamos a hacer otra curvita para acá. Vamos a seguir. Vamos a hacer otro piquito. Y vamos a avanzar otra vez. Y vamos a hacer una curvita así. ¿Ves? Y luego vamos a ir para abajo. De esta forma. Y vamos a hacer otro rojito. De esta forma. Cuando lleguemos en la parte de abajo. Más o menos así. Vamos a subir. Y ahí vamos a quedar. De este lado. De este otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar aquí nuestro... Nuestro rectángulo. De esta forma. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro cabello. De esta forma. Aquí así. Vamos a empezar a hacer los ruizitos de Moana. De esta forma. Haciendo chiquitos. ¿Sí? Porque Moana tiene su cabello rizado. ¿Ves? Así que vamos a hacer nuestro último aquí. Vamos a hacer una curvita. Subimos. Y mira. Ya quedó su cabello. De este otro lado. Vamos a hacer otra vez. A cerrar hasta aquí. Y de ahí. Vamos a hacer un piquito levantado. Porque Baby Moana está un poquito despeinada. Así que vamos a bajar. Vamos a hacer otra curvita. Y una más. Hasta llegar a juntarse con este que ya habíamos hecho. ¿Viste? ¿Que todavía no se parece a Baby Moana? Ya lo sé. Pero lo que pasa es que le falta su cuerpo. Para hacer el cuerpo de Baby Moana. Vamos a hacer este circulito. Que vamos a bajar hasta ahí. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Y lo vamos a juntar aquí. ¿Viste? Ahora vamos a hacer sus piernitas. Voy a subir un poquito mi papel para que puedas ver. De esta parte de nuestra curva vamos a sacar su piernita de Baby Moana. De esta forma. Así. Lo voy a hacer un poquito chacas hacia adentro. Como un rectángulo. Pero hacia adentro. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a bajar. Voy a hacer una curva aquí. Y voy a subir otra vez. De esta forma. ¿Todavía no se parece a Baby Moana? Ya voy. Ya voy. Espera. Espera. Vamos a hacer sus bracitos de Baby Moana. Vamos a sacar el primer bracito de esta parte de aquí. Y vamos a hacer esto así. Y vamos a subir un poquito. Como haciendo una pequeña curva aquí. Que va a ser como su dedo y sus manos. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a bajar. En una curva. Voy a subir. Voy a cerrar. Y voy a bajar otra vez. Algo así. ¿Viste? Ya casi nos queda. Baby Moana tiene un pañalito. Que es este. Como un trapo que tiene aquí amarradito. Así que de su dedito que quedó aquí. Vamos a hacer su calzoncito. De esta forma. Vamos a hacer una curva. Así. ¿Ves? Y después vamos a hacer otra. Porque tiene como un doblez aquí. De esta forma. ¿Ves? ¿Viste? Ahora estos. Vamos a hacer como dos este. Como dos pétalos de hoja. Como dos hojitas. Mira así. Y aquí otro. Que es con lo que está amarrado su calzoncito de Moana. Y para terminar vamos a darle una curva aquí. Y otra curva acá. De esta forma. Y como ya sabes. Las líneas que nos sobran las vamos a borrar. Y ya nada más nos falta su ombliguito. Así. Baby Moana tiene este bonito collar. Y se lo vamos a poner aquí en su cuellito. Son como este tipo de hojitas. Pero muy pequeñas. Así que vamos a hacer varias. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A mí me cupieron cinco. Y solo las voy a dejar así. ¿Ya se parece Baby Moana? ¿Todavía no? Claro que sí. Uy, espera. Me faltan sus ojitos. Vamos a hacer una curvita aquí. Porque ella tiene unos ojos muy bonitos. Así que vamos a hacerle como sus cejas aquí. Sus pestañas, perdón. Aquí. Y del otro lado. ¿Que todavía no parece Baby Moana? Espera, espera. Déjame. Te ayudo con la magia. ¡Tarán! ¿Viste? Así me quedó mi Baby Moana. Me faltó decirte algo. Baby Moana tiene una flor que está a un lado de su cabello. Se me olvidó ponérsela. Así que lo que voy a hacer ya con mi marcador, lo voy a poner aquí. Solo voy a hacer un pétalo de esta forma. Voy a hacer otro aquí. Y voy a hacer otro más aquí. Y esta va a ser mi flor. Ya sé que no parece flor. Pero no tenía como componerlo porque ya lo había yo hecho. Pero bueno, ya quedó así. Ahora falta borrarlo. Yo no marco mis chapitas con el marcador porque después se las pongo con una brochita. Y no necesito marcárselas sino hasta el final. Pero mira, este es Baby Moana. Y te tiene que haber quedado más o menos así. ¿Ya viste? Te dije que era Baby Moana. Se ve muy bonita. Espero te haya quedado tan bonita como a mí. Te voy a enseñar cómo yo la pinté. Y no olvides suscribirte, darme like, seguirme y adiós.